Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa del partido que van a jugar en el estadio Luis Francini, el defensor Sporting Uruguayo y el Universitario de Deportes de Perú por la Copa Sudamericana. Viene el equipo local que va a jugar de local de eliminar al equipo Bolívar Boliviano con un 3-0 de local y perdió 2-0 en la vuelta. Y el equipo universitario viene de ganarle en las dos condiciones 3-1 al equipo de Venezuela, el Anzuategui. Con respecto a este partido, las probables alineaciones, el equipo defensor Sporting va a ir con Martín Campaña, un muy buen arquero, Emilio Ceballos, Andrés Scotti, Guillermo de los Santos, Sebastián Ariosa, Martín Raguñal, Mauro Aramari, Brian Lozano, Felipe Rodríguez, Héctor Acuña y Nicolás Oliveira. Juan Ramón Tejera es el técnico del defensor. Universitario de Deportes Peruano va a ir con Raúl Fernández, Rodrigo Cuba, Gustavo Dulanto, Brainer García, Horacio Benin Casa, Josimar Vargas, Ángel Romero, Edison Flores, Juan Gutiérrez, Enric Jiménez, Maximiliano Justi. El entrenador es Luis Fernando Suárez, Enrique Osses va a ser el silbatante, Luis Francini como dijimos el árbitro, hora local 16-45 tempranito, 5-4, arranca el partido. Con respecto a los pronósticos, predicciones de este match, de este encuentro, nosotros vemos que el equipo Defensor Sporting va a triunfar, es el partido de ida, no es por falta, la vuelta ya en Perú. Va a ganar el partido, el resultado exacto va a ser un 2-0 y el que más posibilidades tiene de hacer un gol, el muy buen jugador que tiene el equipo uruguayo, el equipo violeta, Nicolás Oliveira, creemos que es el jugador que más posibilidades tiene de anotar un gol. Así que veremos que pasa en la realidad, a la derecha se suscriben al canal, abajo nos visitan en la web, nos vemos en la próxima, enormes gracias por estar ahí, chau.